Habían sumido a Colombia en la zozobra que da el temor. Pablo Emilio Escobar Davidia, en silencio, comenzaba a cambiar la historia de un país. Paso a paso, Pablo fue descubriendo que el terrorismo y la muerte eran los más efectivos y poderosos instrumentos de poder. La sociedad empezaría a entender la dimensión del monstruo al que se enfrentaba. Sin embargo, mientras las calles de Colombia se manchaban de sangre y la población amedrentada soportaba las explosiones más atroces. Capítulo 28. Más sangre inocente. El 22 de enero de 1991, el bloque de búsqueda, por una delación de uno de los hombres de Pablo, ubica a Ricardo Prisco Lopera en una casa del barrio Conquistadores y lo mata. La noticia le cae al patrón como un baldazo de agua, pero permanece firme y sin desmoralizarse. Prende su pequeño radio y sigue los hechos con cabeza fría. Se sienta en su escritorio y se queda pensativo por largo tiempo tomándose la punta de la nariz con el índice y el pulgar de la mano. Derecha, como era su hábito. Al final, toma el lapicero y escribe una extensa nota indagando por la seguridad de Diana Tepri. También le escribe a Yoba, maten a Marina Montoya. Estaba en pie de guerra. Llega el correo a la misma hora de siempre y encuentra que no dice nada de la muerte de Ricardo, pero es porque el correo se recoge el día anterior. El patrón le llama y comenzamos a contestar la correspondencia, después del noticiero. Pablo se lamenta a cada rato por la muerte del valiente líder de su grupo de matones. Constantemente interrumpe la escritura para hablarme del aprecio que le tenía a Ricardo Prisco. Ordena atentados dinamiteros y apretar a los policías con los asesinatos. Y caen 80 miembros de la fuerza pública en diversos ataques. El barrio Aranjuez se conmociona. Ha muerto el gran bandido. El ambiente está tenso en el escondite. Así como le toca a Ricardo dentro de una casa, a nosotros también nos puede llegar si cometemos un error. También existe el riesgo de un allanamiento masivo como lo acostumbra el bloque de búsqueda. Estamos refugiados en casa de unos amigos del jefe. Corremos con la suerte de que ningún vecino tiene problemas con la ley y no hay riesgo de que, por allanarlo a él, nos copen la cuadra y buscando al ratón encuentren al gato. El correo llega con noticias más graves. La organización de Ricardo Prisco en desbandada. También es ejecutado manicomio, hermano de Ricardo. Los rojos del bloque de búsqueda también ubican al hermano médico y lo matan. La situación es crítica. Un soplón acaba con Ricardo, sus hermanos y varios de sus hombres más cercanos. El patrón escribe una fuerte carta para que Guido Parra le informe a Villamizar la ejecución a años de edad. Paga con su vida la burla que su hermano le hizo a la mafia, cuando incumplió el compromiso de recibir a los emisarios del capo para tratar él. Tema de la no extradición. Desde un principio estaba programada para morir en las manos de Pablo Escobar. Maruja Pachón y Beatriz Villamizar se quedan convencidas que Marina va a ser liberada. El televisor y el radio les es retirado por enchufe, para evitar una fuerte depresión de las mujeres, que viven. Bajo sedantes. El mismo informante que entrega a Ricardo, a sus hermanos y a varios de sus hombres, entrega un nombre clave de la organización de Ricardo que sabe el lugar de cautiverio de Diana Tudwey. Torturado habla rápido. El 25 de enero de 1990 del cartel. Escobar dice, muy desafortunada esta situación en este momento. Si se la llevan viva, el arreglo con el gobierno y la tumbada de la extradición se limitan, ya que ven que somos vulnerables. Y continúa, ¿estamos como el día de Galán y de Jorge Enrique Pulido? Sí señor, le contestó. Guarda largos silencios, se para con el radio en la mano, camina con la mirada al frente, vuelve, se sienta y dice, si vive perdemos nosotros, si muere pierde la policía. A los 20 minutos un nuevo boletín de prensa anuncia la muerte de Diana Turbay. El patrón no dice nada, pero sabe que gana. La policía, error tras error, no cuenta con que el camarógrafo Richard Bezeva daría su versión real de los hechos. En el helicóptero que saca a Diana herida y a Richard Bezeva, va el informante que entrega el escondite. Después este aparece muerto en la finca La Bola junto con dos campesinos. Richard denuncia el hecho a la prensa y recibe amenazas de muerte del bloque de búsqueda. Los bandidos salen todos por la montaña. El patrón anuncia la ejecución de otro de los rehenes en un comunicado de los extraditables. Cada familiar teme que sea el suyo el próximo en ejecutar, pero la escogida es Beatriz Villamizar. Luego le seguirían Maruja Pachón y por último Francisco Santos. Sobre el escritorio quedaron las cartas de Doña Nidia Quintero, tratando de ablandar el corazón del patrón. Este las lee de nuevo y las rompe. La aguerrida madre dio una dura batalla por la liberación de su hija. Recrimina fuertemente al presidente Gaviria por no haber impedido una operación tan torpe de Medellín. Se llevan a Diana en un ataúd. Richard P. Serra tiene que salir del país. Sobre la muerte de Diana hay tres versiones. La primera, que fue ejecutada por los hombres de Ricardo Prisco. La segunda, que la misma policía la mata disparándole desde el helicóptero, pensando que es uno de los delincuentes. Ya que cuando los hombres de Ricardo se dan a la fuga, sacan a Diana con un sombrero. La policía en estos operativos está acostumbrada a disparar primero y cerciorarse después de quienes se trataba. Y en tercer lugar, se dice que, estando en la catedral, Pablo recibe la información de que los rojos mataron a Diana, bajo la falsa información de que el patrón había tenido una reunión con la periodista y ésta iba a denunciar las masacres y ejecuciones extrajudiciales del bloque de búsqueda. La última palabra la tenían los criminalistas del gobierno y se salieron por la más fácil. La mataron los hombres de Pablo Escobar. Apenas el jefe tiene contacto de correo con los muchachos que se fugan de la bola. Estos le aseguran que nunca dispararon contra la periodista. El patrón aprovecha la ocasión y ataca a la policía. Los medios de comunicación hacen eco de las denuncias. El 26 de enero de 1991, el padre de Francisco Santos, dice en el sepelio de Diana Turbay que solo en las manos de Dios está la liberación de su hijo. La muerte de Diana complica las cosas para las familias de los secuestrados, pero no para la mafia. Villamizar se va con todo, tras el ultimátum del patrón y endereza las cosas. Quiero pedirles a las personas que están ejerciendo violencia contra los familiares de Pablo Escobar que cesen esa actitud ya que estamos buscando con él un acercamiento para el bien del país. Yo creo totalmente en él. El hombre es mucho mejor de lo que uno piensa. Es amable, nos sentamos allá en una de sus salas, una casa buena, una casa distinguida y rica. Y conversamos sonriéndonos y preguntando yo preguntas indiscretas y me las contesto todas. Gracias.